Cindy James solo necesitó una hoja en blanco y un bolígrafo para capturar el vacío que dominaba su vida. Escribiendo línea tras línea en la noche, iluminada solo por la luz de una lámpara, dejó un mar de abatimiento y locura consignados en aquellas hojas para siempre, teniendo momentos de completa introspección, porque hablar con alguien de sus angustias y de lo que pensaba que le pasaba no era suficiente. ¿Qué sucede cuando expresas tus preocupaciones a alguien y ese alguien no muestra ningún interés? ¿Qué ocurre cuando hablas abiertamente de tus miedos con otra persona pero simplemente no te escucha? ¿Qué pasa cuando navegas por un mundo que nadie parece comprender y que a nadie pareciera importarle? ¿Qué sucede cuando tu cuerpo asesinado es descubierto en una casa distante y abandonada y las autoridades simplemente dictaminan que tu muerte fue por causas desconocidas? Cindy James, una joven enfermera, experimentó esto cuando su vida descendió repentinamente a un laberinto de secretos y circunstancias sin sentido. Y por eso, en Viral Top, examinaremos a fondo el terrible misterio de Cindy James y aquello que tanto la atormentaba. Tras una vida ejemplar, entregada al buen comportamiento y a cuidar delicadamente de los demás, Cindy James se encontraba en un punto de inflexión en su vida. Había acabado de separarse de su marido, un pediatra quien era el jefe del hospital donde ella trabajaba como enfermera y quien era mucho mayor que ella. Cindy tuvo que batallar contra viento y marea por formalizar su relación, pues cuando empezó a salir con aquel hombre, él se encontraba casado, pero decidió abandonar a su esposa para entregarse a su romance con Cindy. Por supuesto, esto le causó muchos problemas con sus colegas, quienes la acusaban de haber terminado con un matrimonio feliz, e igualmente con su familia, quienes no entendían por qué se había relacionado con un hombre casado, algo que se alejaba completamente de los valores que siempre le habían inculcado. Aún así, cuando tras varios años de casada, Cindy entró en proceso de separación, su familia la acompañó. La separación causó mucho dolor en ella y su comportamiento cambió de forma tan radical que incluso llegó a atentar contra sí misma en varias ocasiones y su estado mental parecía muy afectado. Sin embargo, tras un largo periodo de hospitalización, Cindy decidió dejar el pasado atrás. Así que consiguió una pequeña pero acogedora casa y se preparó mentalmente para comenzar una nueva etapa en su vida. Aún así, algo con lo que no contaba comenzó a atormentarla. Una noche, cuando se encontraba tranquila en su nuevo hogar, recibió una llamada que la aterró por completo. El teléfono sonó y al responder, escuchó una aguda y lenta respiración. Pocos segundos después, una voz completamente distorsionada comenzó a describirle detalladamente cómo la asesinaría y después de esto, simplemente colgó. Completamente aterrada, Cindy se comunicó con la policía de inmediato y algunos minutos después, dos agentes llegaron, pero tras confirmar que nadie estuviera acechando a la mujer, simplemente se marcharon. Cindy, obviamente no quiso quedarse sola aquella noche, así que decidió irse para la casa de sus padres. Allí, pasó algunos días y cuando al fin había superado aquella oscura experiencia, decidió regresar a su vivienda. Sin embargo, la misma noche que llegó, una llamada igual la espantó nuevamente. Lo mismo ocurrió, la policía se acercó a la casa, no encontraron nada sospechoso y se marcharon, mientras Cindy se fue de nuevo donde sus padres y pasó allí varias noches seguidas. Pero cuando decidió regresar nuevamente a su hogar, como toda una pesadilla, aquella misma llamada la aterró. Cindy de nuevo se comunicó con las autoridades y tras esperar su inspección, decidió esta vez quedarse en su hogar. Tres meses transcurrieron, durante los cuales aquellas llamadas entraron noche a noche, pero además de esto, en el buzón de su casa comenzaron a aparecer cartas amenazantes que poseían fotos suyas y otras imágenes bastante perturbadoras, al igual que varios paquetes con enormes trozos de carne en descomposición. Todo esto era un misterio para las autoridades, pues desde hace varias semanas habían estado haciendo vigilancia constante en la casa de Cindy, pero nunca vieron a nadie extraño acercándose al buzón, y las llamadas entraban justo en los momentos en que Cindy se encontraba sola en su hogar. Sin embargo, las autoridades quedaron impactadas una mañana al ver que el porche de la casa de Cindy había amanecido repleto de gatos sin vida. Los policías que estaban haciendo vigilancia aquella noche no vieron a nadie acercarse, y tras inspeccionar la escena fue imposible hallar pista alguna. Así que comenzaron a pensar que la misma Cindy había ubicado allí a aquellos gatos. Más inexplicable aún, algunos días después, la amada perrita de Cindy apareció colgada en un árbol en el jardín. Cindy, por supuesto estaba devastada, pero juró que no escuchó a nadie entrando en su casa aquella noche, y aseguró que si alguien lo hubiera hecho, la misma perrita lo hubiera alertado. Igualmente, los agentes que se encontraban vigilando la casa no vieron que nadie ingresara allí, y al realizar sus investigaciones, no encontraron indicios de que ni la puerta ni las ventanas hubieran sido forzadas. Con todo esto, la policía comenzó a pensar que todo lo ocurrido era causado por la misma Cindy, y que en realidad no estaba siendo acechada por ningún acosador. Poco a poco, la policía fue mostrando menos interés en el caso de Cindy, y la vigilancia en su hogar fue retirada. Pero Cindy continuó llamando noche a noche a la policía, reportando que las llamadas no habían cesado en ningún momento, pero ya las autoridades simplemente no le prestaban atención. Igualmente, su familia dejó de darle importancia a las afirmaciones de Cindy, pues pensaban que todo esto era causado por los trastornos que había comenzado a sufrir después de su separación, y solo le decían que debía buscar ayuda psicológica. Así que, sintiéndose bastante sola, y sabiendo que nadie le creía, Cindy comenzó a escribir todas las cosas que estaban pasando por su mente. En aquellas hojas, Cindy escribió lo siguiente. Estoy tan sola. Nadie en el universo va a entender esto jamás. De alguna forma, siento que vivo en una realidad diferente a los otros. Existo junto a ellos, pero estoy separada. He sido atormentada y acosada por alguien que me conoce lo suficientemente bien como para saber lo que realmente me duele. Siento una gran necesidad de justicia, pero tengo que aceptar que nunca la obtendré. Tras dos meses en los cuales las llamadas no cesaron, y las autoridades escasamente hacían rondas esporádicas, Cindy decidió que ya era suficiente. Así que vendió su casa, cambió de auto, se tinturó el cabello, se cambió de nombre y se mudó de ciudad. Sin embargo, lo que no contaba, era que la pesadilla la seguiría en todos lados. Dos días pasaron, y Cindy ya comenzaba a acostumbrarse a su nuevo hogar, a estar en una ciudad donde nadie la conocía, y a la tranquilidad de saber que su suplicio terminaría. Sin embargo, la noche llegó, y con ella una nueva llamada entró a su teléfono, dejándole en claro que aquel acosador, difícilmente la dejaría tranquila. Cindy decidió denunciar el hecho ante las autoridades de esa ciudad, y éstas decidieron apoyarla completamente. Su nuevo hogar se encontraba otra vez bajo vigilancia constante, y esta vez las autoridades decidieron poner todos sus esfuerzos en localizar al acosador. Aún así, todo se tornó mucho más extraño. Cuando aquel hombre llamaba, solo Cindy lograba escucharlo, y los rastreadores señalaban que las llamadas provenían de la misma casa. Con cada día que pasaba, el acoso a Cindy se hacía más intenso, pero aún así, los investigadores jamás lograban encontrar algo sospechoso. Con todo esto, nuevamente las autoridades comenzaron a sospechar que todo era un engaño orquestado por Cindy, por lo que decidieron someterla a una sesión de polígrafo. Inesperadamente, el polígrafo señaló que Cindy no estaba mintiendo, pero a pesar de esto, las autoridades de nuevo comenzaron a dejar de prestarle atención, y Cindy quedó prácticamente sin ningún apoyo en aquella ciudad. Decidida a demostrar de una vez por todas que no estaba mintiendo, Cindy contrató a un prestigioso investigador privado para que resolviera aquel misterioso caso. Pero tras varios meses de pesquisas, el investigador también comenzó a sospechar que Cindy de alguna forma estaba mintiendo. Sin embargo, todo cambió y llegó a un nivel extremo luego de un horrible suceso. Resulta que, tras pasar varias horas en la casa de Cindy, el hombre se encontraba en su auto de camino a su hogar. Algunos días atrás, él le había proporcionado a Cindy un radiotransmisor para que le avisara si se presentaba alguna emergencia. Y por primera vez, mientras el investigador se dirigía a descansar a su hogar, el transmisor recibió un mensaje de Cindy. El mensaje era ininteligible. Solo se escuchaba una especie de gruñidos y sonidos aterradores. Y ante la imposibilidad de hablar directamente con Cindy, el investigador decidió devolverse para ver que todo estuviera bien. Pero al llegar, se encontró con una escena espantosa. Cindy se encontraba tirada en el suelo de la cocina, con una media de nylon negra amarrada en su cuello y con varias heridas de cuchillo en su cuerpo. Incluso, aún tenía el cuchillo incrustado. Y a su alrededor, estaban las cartas y los trozos de carne que le habían estado llegando a su buzón. Increíblemente, Cindy aún se encontraba con vida. Así que el investigador rápidamente la llevó a un hospital, en donde milagrosamente logró recuperarse después de varios días. Por más intentos que hizo, Cindy simplemente no logró recordar qué fue lo que le pasó aquella noche. Y las autoridades, quienes llegaron inmediatamente a la escena del crimen, no encontraron ni una sola prueba, ni una huella, ni ningún detalle que ayudara a determinar a su agresor. Con todo esto, Cindy decidió regresar a su ciudad natal, pues sea como sea, allí al menos tendría a su familia y a sus amigos cerca. El apoyo que recibió fue tanto, que incluso su mejor amiga le rogó que se hospedara en su casa, pues pensaba que no le convenía quedarse sola. Varios días pasaron, y las llamadas habían cesado por completo. En aquel punto, Cindy comenzó a mostrarse mucho mejor y sentía que al fin su infierno había quedado atrás. Pero una noche, mientras ella y su amiga se encontraban durmiendo tranquilamente en sus respectivas habitaciones, un repentino incendio las despertó. Afortunadamente, el incendio no pasó a mayores y solo causó algunos daños en el sótano de la casa. Pero tras realizar minuciosas inspecciones, los investigadores determinaron que el incendio había sido provocado por alguien que se encontraba dentro del hogar. Con esto, las sospechas se cernieron nuevamente hacia Cindy, y su amiga le pidió que se fuera de su casa y que buscara ayuda profesional. Así que Cindy no tuvo más remedio que vivir nuevamente sola, con el horror latente de que aquel acosador no la dejaría en paz, y con la tristeza de saber que de nuevo nadie creía en sus palabras. Una mañana, una mujer se comunicó con las autoridades denunciando que había una chica caminando desvariada y herida al lado de la carretera. Y cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron que se trataba de Cindy. Nuevamente, ella aseguró no recordar cómo había terminado allí. Y tras realizarse varios estudios, las autoridades no encontraron rastros de ninguna sustancia en su cuerpo, y determinaron que las heridas se las había producido ella misma. En ese punto, se determinó también que Cindy era un peligro para ella misma, y que lo mejor sería que fuera internada en una institución mental. Su familia la acompañó y la apoyó en el proceso, pero mientras estuvo allí, Cindy aseguraba que el acosador permanecía rondando las afueras del hospital, pero nunca nadie logró verlo. Durante su tiempo internada en el lugar, Cindy fue puesta en varios estudios, pero todos los especialistas que la vieron, determinaron que su estado mental se encontraba perfecto. Incluso, fue sometida a varias sesiones de regresión, pero en ellas no se descubrió nada que indicara que Cindy estuviera mintiendo, y tampoco se logró descubrir ningún detalle que ayudara a conocer quién era su acosador. Con esto, los doctores determinaron que no era necesario que Cindy continuara internada, y aunque ella rogó que la dejaran, pues allí se sentía muy segura, la orden de su salida se dio y no tuvo más opción que regresar a su hogar. La familia de Cindy decidió acompañarla por varias semanas, y durante aquel tiempo nada extraño sucedió. Las cartas amenazantes no habían vuelto a llegar, y las llamadas pararon por completo. Nuevamente, tanto Cindy como su familia pensaron que el acoso había terminado, así que Cindy volvió a quedarse sola en su hogar. Sin embargo, esa misma noche, las aterradoras llamadas regresaron, y el acoso continuó con mucha más intensidad, así que su familia regresó a acompañarla intermitentemente. Pero lo curioso, es que mientras estaba acompañada nada extraño sucedía, solo en cuanto se encontraba sola, las llamadas y los mensajes la atormentaban. Para aquel punto, nuevamente todos comenzaron a creer que Cindy se estaba inventando todo, y poco a poco la joven volvió a quedar en soledad. Pasó un día, después otro, y las llamadas de Cindy a la policía repentinamente cesaron, e igualmente su familia no había vuelto a saber de ella. Aquella tarde, los administradores de un centro comercial llamaron a las autoridades a denunciar que había un auto abandonado en el estacionamiento. Algunos policías llegaron a inspeccionar, y descubrieron que se trataba del auto de Cindy James. Las autoridades desestimaron por completo aquella situación, y se negaron a buscar a Cindy, seguros de que se trataba de una escena más de ella, y del ataque del hombre invisible, como llamaban al supuesto acosador de Cindy en tono de burla. Su familia tampoco se apresuró a tratar de contactarse con ella, pues pensaron que nuevamente se había mudado de ciudad, tratando de huir de su supuesto acechador. Sin embargo, dos semanas después, un terrible hecho ocurrió. Resulta que un alterado hombre llamó a las autoridades, denunciando que mientras se dirigía a talar unos árboles, descubrió el cuerpo desmembrado de una mujer, en una casa abandonada oculta en un bosque. Así fue como las autoridades encontraron el cadáver de Cindy James en un estado inenarrable. Se encontraba con horribles heridas en todo su cuerpo, culgada de los pies al techo de aquella casa, y con una media de nylon negra amarrada en su cuello. Así, el misterioso acoso que sufrió Cindy llegó a su final, de una forma inesperadamente trágica. Pese a las muchas investigaciones, no se encontró rastro alguno del perpetrador del oscuro hecho, y con ganas de terminar de una vez por todas con aquel caso, y en una decisión que hasta ahora nadie logra entender, las autoridades determinaron que Cindy había terminado con su propia vida. Algo completamente impensable, pues resulta imposible que Cindy se hubiera propinado aquellas heridas y después se hubiera colgado. Su familia denunció una y otra vez el hecho, pues obviamente quedaron con el sinsabor de no haber escuchado a Cindy, y en el 2010 pusieron la última denuncia para pedir que el caso fuera reabierto. Sin embargo, las autoridades se han negado rotundamente a hacerlo, y aunque para ellos el caso está resuelto, para la familia James y para quienes han seguido el caso, aún hay muchísimas incógnitas por resolver. ¿Quién era aquella persona que atormentó a Cindy y le causó un final tan macabro? ¿Todo el suceso habrá sido en realidad un invento de Cindy, quien nunca logró superar su separación? ¿Cómo pudo colgarse del techo y propinarse esas heridas, así como las autoridades lo dictaminaron? ¿O será que aquello que atormentaba a Cindy constantemente, y a quien solo ella lograba ver, se trataba en realidad de una fuerza que no pertenece a este plano? Hasta ahora, estas hipótesis son las que se manejan, y por mucho que pase el tiempo, aún nadie puede decir con certeza quién o qué fue lo que acechó hasta la muerte a Cindy James, dejando así, uno de los casos más intrigantes de la historia. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!